Sentimiento Vallenato Mira al cielo y te imaginas Que la alegría que ilumina el día Se ha congelado y que no te tengo Dime por qué te alejaste No comprendo la razón Tantos momentos felices Y hoy la tristeza solo me acompaña En el silencio de mi habitación Imagínate que paso de la risa al llanto Que hasta hoy nunca en la vida había llorado tanto Imagínate preferiría la soledad Aunque te mueras pidiendo que te vuelva a amar Dime que la lluvia ha caído por error Y que ya no hay tiempo para poderme explicar Que no sientes frío aunque yo te veo temblar Voy a hacerme loco porque te espero otro amor Dime que me quieres y que pronto volverás Que aunque no sea cierto también fingir esperar Mánchame la vida como un juramento en vano Que me pides que haga mientras me sueltas las manos Si me niegas la lluvia aunque me ahogue la vida Y esta brisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo ¿Está bien? Silvia Juliana Bessi, la consentida Está bien, sabía que un día iba a pasar No pensé que tan pronto llegara el final Tu partida ha dejado mi alma en pedazos Y hasta siento que no podré seguir sin ti Puedes irte muy lejos Pero en mi vivirás Puedes volar muy alto Un día regresarás Puedes venir llorando Yo te consolaré Ven mañana si quieres Aquí te esperaré Porque te juro que yo no sé Qué pasará si tú No vuelves No regresas A mi vida Me matará el dolor No lo sé Si no decide regresar No tardes Vuelve pronto Para amarte El sol mundial Lucy Eres mi vida Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Si quizás te vuelvo Si quizás te vuelvo a verme estremezco Si quizás te vuelvo a verme estremezco Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión Que entró a mi vida Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que decían Se marchó a mí me dolía Hoy que regresas con mil ganas de amar No has olvidado No has olvidado que nos dimos ayer Tanta ternura Vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida y te prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiereme, bésame, amame otra vez Mímame, quiereme, amame otra vez Quiereme, bésame, amame otra vez Mímame, quiereme, bésame otra vez Música Y va a ganar el calderón Con sentimiento Música Música Y fuiste tú Y fuiste tú Luis Alfredo Escallón Nuestro amigo en Tunja Y solo una fraganza pude continuar Música Que soy un vagabundo Dijeron Para que me dejara Para que me dejara Él no puede ofrecerte nada Él no tiene nada No tiene nada Y si te caso esas palabras Fueron más fuertes sus espinas Pude comprender tu silencio Sabía que tú me querías Ah, ah, ah Y fuiste tú La que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo naufragando pude continuar Pidiendo salvavidas Que venga a buscar A un hombre que se muere Sin tener razón Que su único tesoro Fue su corazón Que su único pecado Fue brindar amor Nunca tuve fortuna Solo mi nobleza Nunca tuve la suerte De tener riqueza Solo mis virtudes Que me hicieron fuerte Siempre ese cariño Grande hacia la gente Y fuiste tú La que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste Si sabía nadar Y solo naufragando pude continuar Pude continuar Acuérdate Acuérdate No te acuerdas ya Como no somos nada ya Ahora soy lo peor verdad Porque no dices que fui tu amor Ahora me tiras en un rincón Estás matándome en vida Tan solo acuérdate Que solo para mi vivías Que solo para mi reías Y ahora te duele No son cosas mías Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate De ese tiempo Tan bonito Volviera otra vez Acuérdate De esos besos Que nos dimos Hasta enloquecer Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate No quiero, pero quiero Siento que se va mi vida Que se va mi vida Cuando pienso en ti Me siento morir el alma Por tu amor Ahora que me encuentro lejos Y que la distancia Me aparta de ti A veces tengo momentos Que deseo morir A veces pienso Que ya no me quieres También sospecho Muchas cosas de ti Cojo el teléfono Y trato de hablarte Tú no contestas Y me siento morir Cojo el teléfono Y trato de hablarte Tú no contestas Y me siento morir Siento que cuando te llamo Mandas a tu hermana Que vaya a contestar Que tal vez me diga Que andas ocupada Y que no puedes pasar Dime por qué me rechazas Si te he demostrado Que tú eres mi amor Si me lastima perderte Porque ningún hombre Te quiere como yo No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte Hasta el final No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte Hasta el final Juan de Dios Y yo lo entiendo En Marinas Raúl Lozano En Cala Búscanos en la web Búscanos en la web www.nelsonpupiales.com Sitémane Subtitulado en Palabra D Amén Sítlado en Palabra